Juan Granero, presidente de la Asociación Rural de Chivilcoy. Juan, hoy comenzando en una jornada de capacitación, orientación relacionada al sector de triguero. Sí, buen día y sí, ya de cara a la nueva campaña de trigo. Ya estamos, ya estamos encima. A partir del 25 sería la fecha que se toma como inicio de siembra y ya vamos en un segundo año prometedor del trigo. Bueno, se habla mucho, ¿no?, de la superficie que podría estar incrementándose en esta campaña. Sí, sí, ya se incrementó bastante en la campaña que pasó y se habla que este año se va a volver a incrementar, o sea que es muy, muy bueno para el cultivo. En realidad un cultivo que ya se daba prácticamente estos últimos años no se hacía nada. Bueno, va a haber cuatro temas principales, ¿no?, como para evacuar cualquier tipo de duda que pueda llegar a tener hoy en día el productor agropecuario. Exactamente, como dijiste vos, una capacitación completa de la mañana en lo que vamos a tener un panorama de todas las variedades de trigo, de los distintos ciclos, una charla de lo que es la fertilización para trigo, de malezas y de comercialización de trigo y de los márgenes del trigo. Así que, bueno, se van a ir con una buena información como para encarar bien el cultivo. Juan, el segundo congreso de pulverización hace unos días ya atrás, la jornada en trigo, hoy en el pleno de la asociación rural, ¿ya tienen previsto algún tipo de actividades, próximas actividades? Y estamos con un par de cosas, aparte de, bueno, como siempre la exposición grande, pero como la jornada de trigo tenemos pensado hacer una jornada de gruesa. Sí, más que nada por el maíz que también tomó mucho protagonismo en este año que pasó. Así como el trigo creció mucho, creció muchísimo el maíz también. Entonces, bueno, ya más cerca de la época del maíz, queremos hacer otra capacitación de esto. Bueno, Ingeniero Antonio Martín de la Agencia Local del INTA, bueno, la agencia se suma, ¿no?, a esta movida de la asociación rural, promoviendo un poco lo que es el trigo. ¿Qué tal? Sí, Fernando, muy buen día. Bueno, siempre colaborando con la asociación rural y con todas las instituciones que se quieran estar sumando. Desde el INTA, digamos, aportando nuestro granito de arena, que tiene que ver con la participación de colegas, con la información que se genera en el INTA, resultados de experiencias varias. Y bueno, todo a disposición, digamos, del productor, del contratista, público en general, digamos, pero bueno, básicamente para que estén informados lo mejor posible, que puedan tomar las mejores decisiones a la hora del inicio de una nueva campaña. Bueno, hay muchísimas, recién hablábamos con Juan, ¿no?, hay muchísimas expectativas en lo que puede llegar a ser esta campaña triguera. Sin duda, sin duda. Es decir, el año pasado ya, bueno, se revirtió la tendencia en el área que venía descendiendo, digamos, se dio un vuelco. La expectativa nuevamente en esta campaña de que vuelva a crecer el área de siembra, todo estará sujeto y supeditado a las condiciones climáticas, fundamentalmente, que sabemos que, bueno, si bien en nuestra zona aún no están complicando, pero bueno, en la medida que sigan ocurriendo lluvias, seguramente se va a demorar la siembra de trigo y alguno ya tomará la decisión de descartarla y optar por algún cultivo de cosecha gruesa. Pero bueno, ojalá el tiempo el clima acompañe y tengamos una excelente campaña triguera que hace falta para todo el sistema de producción. ¿Esta tendencia a incrementar el área de cultivos de invierno es solo con el trigo o también hay que sumar la cebada? Yo me inclinaría por el momento, digamos, con el trigo. Es decir, la cebada es un negocio un poquito más, digamos, de común acuerdo con las empresas, más acotado. El trigo tiene una comercialización diferente, así que hoy por hoy, digamos, me parece que las fichas están más puestas en el trigo que en la cebada. De todos modos, es necesario el aporte de todas las gramíneas de invierno, también la avena, algún otro cultivo alternativo. Es decir, todo cultivo de invierno es bienvenido en beneficio del sistema de producción porque en la medida que haya cultivos se va consumiendo una cierta agua, que hoy por hoy, digamos, está en exceso. Así que, bueno, sin duda que todo eso va a contribuir. Yo creo que en nuestra zona están dadas las condiciones como para que en corto plazo, si no llueve, arranquemos con la campaña y en buenas condiciones porque humedad en las napas hay. Y, bueno, el cultivo ofrece una interesante alternativa de comercialización. Fernando Monsecne, bueno, en primer lugar, bienvenido a Chivilcoy. El tema de la disertación va a ser variedades. Sí, bueno, buenos días, Fernando, ¿cómo estás? Sí, la parte que me toca a mí inicialmente va a ser mostrar un poco el comportamiento de variedades desde el punto de vista zonal y desde el punto de vista de lo que hace el INTA en las redes de ensayos territoriales como para que se tome una decisión lo más acertada posible. Creo que justamente en el tema de variedades hay una amplitud genética y de posibilidad del productor muy amplia, gracias al mantenimiento de las empresas de mejoramiento de trigo, han mantenido a pesar de todos estos años que han sido tan complicados para el cultivo, un nivel de tecnología realmente importante que nos permite ahora, que es un momento de expandir el cultivo y de mejorar la producción y de colocarlo dentro del sistema, un aspecto muy, muy importante. Y también lo que vamos a tratar de mostrar es un poquito la importancia que tiene el trigo, independientemente que la mayoría de la gente que seguramente que participe en la reunión lo conoce, creo que siempre es digno de destacar que nosotros como institución estamos bregando para que tanto el trigo como el maíz o como cualquier otra gramínea entre en el sistema para hacer esto más sustentable. Evidentemente en la forma en que se venía trabajando con un monocultivo probablemente la renta sería beneficiosa, pero desde el punto de vista de mantenimiento de los recursos era una clave el hecho de que evidentemente estábamos hipotecando el futuro. Ingeniero, hoy hay variedades en el mercado que le permite al productor ir evaluando hasta prácticamente mitad de agosto. Sí, la verdad que desde el punto de vista tanto de ciclos de cultivo como de cantidad que hay tiene la posibilidad de sembrar desde principios, mediados de mayo, que ya estamos, hasta mediados de julio, hasta fines de julio, teniendo resultados muy buenos. Es evidente que en los últimos años aquellos que hemos seguido haciendo las experiencias en trigo han sido muy favorables porque las condiciones ambientales lo han favorecido al cultivo. En general, aquellos años que no son tan tan llovedores, permite que el cultivo tenga menos incidencia de enfermedades y generalmente esas temperaturas moderadas que se han producido en los últimos años en la época de llenado de granos, o sea fines de octubre, noviembre, han hecho que el tema de rendimiento ya ha sido muy bueno. Pero yo quisiera remarcar que la intención que creo que hay que tener como país actualmente es no solamente apuntar al rendimiento, sino también a la calidad, que es la que nos va a dar la oportunidad de volver al mercado internacional. Solamente con rendimiento no va a alcanzar, si bien creo que tenemos que hacer un largo camino todavía de acomodar todos los, diríamos, los patitos para que el sistema de segregación de trigo sea factible y beneficioso para toda la cadena. Ingeniero, usted habló de algunos ensayos para ver los rendimientos de las variedades. ¿Cuáles son las que mejor se adaptan acá en la zona para Chivicoy? Mirá, hay varias. No hay unas diferencias tan grandes, pero yo te diría que se pueden marcar cuatro o cinco variedades que están andando muy bien, no solamente en Chivicoy, sino en la mayoría de las zonas trigueras, que son del grupo 2 de calidad industrial, como son, por ejemplo, el don Mario Agarrobo, el don Mario Seibo, las baguettes como el 601, a pesar de tener algunas dificultades de enfermedades, pero tiene altísimos rendimientos. Muchos materiales de Klein que siguen estando en el paquete de punta, desde el Prometeo como un material nuevo, el Lanza como un material nuevo y otros nuevos que evidentemente están en el mercado, y otro también a destacar como semillero que ha ingresado bastante en la zona norte es el BUC, que a partir de un convenio que ha hecho con empresas francesas, evidentemente está teniendo, ya de por sí eran materiales de altísimo rendimiento y excelente calidad, y bueno, ahora están teniendo materiales mucho más competitivos que están dentro del paquete de punta. ¿La tecnología está disponible para el productor? Totalmente, yo creo que en este tipo de jornadas se marca, no solamente la genética, sino un punto clave que es la fertilización, como para tener rendimiento y calidad, y el otro punto que en estos casos se va a mostrar en estas reuniones son tanto el tema de control de malezas que ha sido un inconveniente que se ha ido acrecentando en toda la zona, como el efecto números que quizás al productor es lo que más rápido le interesa.